hola hola que tal amigos rock gamer bueno estamos hoy viernes y bueno como prometimos en un vídeo anterior hoy vamos a ver quiénes están en primera posición en la tabla así de nuestro juego la casita madrigal y bueno los tres primeros se van a ganar 100 robux y hoy los vamos a entregar vamos a ver suerte para todos y bueno el primero es nuestro amigo camilo robot vamos a ver si está aquí bueno si aparece aquí en nuestro grupo de roblox pero dice que hasta ahora se acaba de unir bueno camilo quedarás pendiente de tu entrega de roblox por políticas de roblox pues cuando son usuarios nuevos no se les puede entregar los robux hasta que no los valíe el grupo de toca esperarse que era dos semanitas y bueno nuestro segundo usuario es samurai 77 guerrero vamos a ver si aparece también aquí aparece en la tabla de posiciones en tercer lugar y bueno si éste si ya está aceptado en el grupo bueno más hacia aceptar y vamos a entregarle los 100 robux a nuestro amigo samurai ahí tienes tus 100 robux y muchas gracias por participar de nuestro juego que hemos creado para todos ustedes bueno vamos a la que distribuir para que le entreguen ahí están se fueron los 100 robux para samurái y en tercera posición está nuestra amiga es magic es magic que era muy muy bien vamos a mirar vamos a mirar por aquí el medio y el 916 ok es me y está en cuarta posición porque en segunda posición soy yo yo no cuento y bueno vamos a ver 916 ok vamos a darle a que aparece vamos a darle a ver a ver bueno lamentablemente dice el usuario no es miembro del grupo bueno lástima es me y te perdiste ganar 100 robux y bueno queda el monto de entrega de nuestro amigo camilo una vez lo habilite roblox y el próximo viernes estaremos entregando 300 robos ya 100 a 3 nuevos crack que aparezcan en la tabla de posiciones así que únete al juego está muy chévere está muy 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 bien creado para todos ustedes y bueno vámonos con el tutorial de hoy del nuevo evento samsung space galaxy que nos entrega tres premios el día de hoy sí como lo ven aquí está el primero es este celular y bueno para conseguir el celular pues te viene si haces todo el tutorial tienes que recolectar 20 estrellas y listo te darán el celular así fácil rápido y fácil es realmente fácil ahí tenemos el emblema y tenemos el celular y hemos conseguido otro premio para nuestro catálogo y bueno por completar cada level te van a dar un premio si un premio oígalo bien un premio están los premios que es esta guitarra otra grabadora un computador un jetpad no sé cuántos de estos sean para catálogo al parecer son varios que son de catálogo este de 8 por completar el llegar al octavo level te dan una esta camisa y esta falta pero bueno si eres hombre no para que la vas a reclamar sólo por tenerla porque igual uno como hombres que va a utilizar su espalda pero bueno ahí está completa todo el tutorial ahí te van guiando el buen mismo juego te va guiando que es lo que tienes que hacer y bueno está supremamente chulo al igual no se ha estrenado al 100% el evento por eso hay juegos que están bloqueados y no puedes completar algunas misiones una vez de bloqueen todas las misiones podrás conseguir todos los premios que nos trae este evento este evento de samsung espacial galaxy y bueno ahí te estoy demostrando más o menos que es lo que tienes que hacer y bueno chicos los invitamos a seguir disfrutando del juego madrigal especialmente creado para todos ustedes pues pedirles que a todos que le brinden ese cariño ese apoyo a nuestro juego inviten a sus amigos le estamos mejorando supremamente que quede más espectacular ya con misiones por ejemplo hay una misión de luisa que ya tienes que batallar con la espada de luisa para poder conseguir más monedas y bueno y canjearlas en el inventario bueno hasta aquí nuestro vídeo de hoy el próximo viernes estaremos entregando más robux para todos los que aparezcan en las tres primeras posiciones de nuestra tabla del juego la caseta madrigal lo dejaré ahí en la descripción de este vídeo igualmente el juego este donde se puede conseguir el teléfono samsung y bueno nos vemos en un próximo vídeo chao chao